¡Gracias por ver el video! Tiene una cantidad de conceptos que a veces nos ha desbordado en las conversaciones previas. La verdad es que es un panel que da para hablar en extenso y también en profundo de numerosos aspectos que están en contacto permanente con la práctica de la cultura. Pero sobre todo que tiene una componente que yo creo que es interesante y que tiene que ver con poder hablar también de situaciones que tocan lo micro. En los paneles hasta ahora, desde ayer, han aparecido la escala macroscópica en muchos momentos y hoy vamos a tener, a lo largo de esta conversación, la oportunidad de pulsar aspectos que son mucho más diminutos pero que están, yo creo, estrechamente relacionados con la práctica de la cultura y con la idea de acceso. Incluso, bueno, pues aquellos que son tan evidentes como los que tienen que ver una vez más con la educación. Creo que lo interesante es que comencemos a exponer ya porque llevamos un poco de retraso, según me indican. Así que voy a darle el turno de palabra a Javier Rodrigo, que es uno de los coordinadores de una plataforma que quizás muchos de vosotros ya conozcáis, que es Transductores. Y cuando quieras, Javier. A ver si funciona el clic. Esto tendría que ir, ¿no? A ver. Ahora ya. Bueno, gracias a todos y todas. Lo primero es felicitar a la organización y al comité científico porque, por lo menos, en el día de hoy ha habido más mujeres en los paneles que hombres y es un placer poder ver que no solo hay políticas igualitarias, sino que incluso hay que dar mucho más voz a las mujeres en cultura, que es una cosa que ya la compañera Carla Rovira ha explicitado previamente. Esto está petándolo un poco, a ver. Bueno, cuando hicimos las primeras conversaciones con Alfredo y con las compañeras, básicamente una cosa que se me pidió a mí es como poder poner unos marcos básicos de todo el tema comunitario en la mesa y que pudiesen de alguna forma sintetizar tensiones y potenciales de las políticas comunitarias, por un lado, y que al mismo tiempo pudiesen dar o abrir ciertas líneas de fuga, ciertas ventanas o ciertos madirajes donde la política comunitaria, la política cultural generan otro tipo de procesos políticos. O sea que, básicamente, yo lo que he hecho es como cuatro dibujitos así que estuve haciendo allá en mi blog de notas. Empezaré, se escucha bien, ¿no? Hay como una especie de... Empezaré con una cosa muy sencilla que es como el grado cero de cuáles son las tensiones que existen en las políticas comunitarias. Me voy a posiciar mucho desde el trabajo político en comunidades y voy a intentar, esto es muy importante, a partir de ahí trasladar ciertas lagunas, contradicciones, pero insisto, también potenciales, en la práctica de política cultural. Esto no quiere decir que la misma práctica ya no lo tenga en cuenta y mucho menos que estas tensiones ya no se crucen, tanto ahora como en la pequeña historia de cuatro décadas que tenemos de políticas culturales, al menos en esto que llamaron democracia en el 76 o así. El grado cero de las tensiones de las políticas comunitarias empieza por entender que la comunidad no es una entidad cerrada ni es un bloque, algo que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Como todos los procesos comunitarios es comunidad de mujeres gitanas, comunidad de jóvenes. Entonces, habría que entender también que las comunidades, sobre todo, son redes de acción, son espacios de interdependencias y son espacios experimentales, pero que también las comunidades están cruzadas por relaciones de poder, que tienen agencia cultural y agencia política propia y también tienen fricciones internas. Y además que las comunidades, más bien, podríamos decir que son siempre en plural, se van juntando, son organismos vivos. Esto es una pequeña tontería, pero yo creo que es muy clave a la hora de plantearnos los marcos en que se pueden cruzar las comunidades y las prácticas culturales. Otra cosa muy clara y que hay una explosión últimamente, pero que mi opinión ya viene desde el 2007-2008, a partir del laborismo y con Tony Blair y todas las políticas culturales en Inglaterra, es que empieza a haber marcas, paradigmas muy específicos sobre lo que es o no es cultura comunitaria. Y esto es un gran problema, porque todas las políticas comunitarias lo primero que dicen es que la comunidad no se puede predefinir, por lo tanto no puedes predefinir y establecer previamente qué va a ser un trabajo comunitario. Lo puedes intuir, puedes tener ciertas nociones, puedes tener ciertas claves, pero pensar que una comunidad y un proyecto comunitario está definido, vas a saber las fases y vas a cumplir los tiempos, yo creo que es una falacia en la que todos estamos metidos cuando rellenamos proyectos y generamos esas ficciones tanto para subvenciones como para dosieres como para comunicar los procesos. Aquí hay como dos cosas que cuando hablamos con Alfredo me parecían bastante interesante de remarcar. Una era la idea de que parece ser que toda práctica comunitaria tiene que pasar por un agoracentrismo, es decir, que todo hay que hacerlo asambleario desde el primer momento, que si no entonces no es práctica comunitaria y que además es agoracentrismo en el sentido este de que hay casi una especie de hegemonía de la voz, ¿no? Quien mejor hable en una asamblea, quien mejor tenga un discurso o tenga el capital social adquirido durante años, normalmente son hombres militantes marxistas con barbas, como veis yo voy hacia esa imagen, son los que tendrán un poder de la asamblea. Entonces yo creo que una de las cosas primeras que hay que hacer es no solo que las mujeres ocupen las voces, sino que los hombres y otros agoracentristas desocupemos esos espacios. Yo creo que ya no sé tanto tanto de ocupar plazas como de desocupar y empezar a ocupar barrios y otros lugares. Y con esto hay otra tensión que me interesa mucho, que es esta idea que cuando generamos marcas se generan muchas que yo llamo pedagogía psiquea, ¿no? Que son como recetas o instrucciones, que las puedes llevar a cualquier sitio, que te dan un manual fácil y que en el fondo de algún modo, y en tronca con la tercera tensión, tiene que ver mucho con estas políticas de colonizar territorios, ¿no? De qué puede hacer la cultura por las comunidades, por qué las comunidades no van al museo, por qué las comunidades no entran en instituciones culturales, ¿no? Siempre es como una especie de colonización, ¿no? Como que hay cierto eje imperialista que tiene que irradiar cultura porque los territorios no tienen cultura, entonces tenemos que llegar y llevarles esta cultura. Para mí entronca mucho con esta idea de cultura transgénica, que copio como de dos referentes. Uno es Bifo, que es un teórico que hablaba de arte transgénico, y la otra persona es Judith Font, de la Ateneo Nubaris, que precisamente lo enmarcaba en la idea de cuidado de la cultura transgénica, igual que la soja transgénica, ¿no? Grandes monopolios que desarrollan, que rompen, que queman los territorios, que además no dejan que crezcan especies locales y que además generan marcas blancas, que parecen dóciles, que parecen sencillas, etcétera, ¿no? Claro, si hablamos en estas tensiones, no quiere decir que esto no sea una especie de losa de corsé con el cual entonces no podamos hacer nada ni en territorios ni podamos generar potencialidades entre estos cruces y estas fricciones, ¿no? Por lo que un poco lo que voy a hacer ahora es marcar como tres elementos lo que intuitivamente, y ha salido en muchas de las presentaciones de estos días, creo que pueden dar otras claves sobre lo que son políticas comunitarias. La primera es la idea de tiempos y espacios, ¿no? Vivimos en tiempos esquizoides, ya se sabe, pero el mayor tiempo esquizoide es seguir la agenda cultural de un centro o de una institución, subvenciones cada año, en octubre tienes que planificar con dos meses la agenda comunicación para que salga el Twitter para el ayuntamiento, con los tiempos comunitarios, que los tiempos comunitarios, a lo mejor esto parece una barbaridad, a veces van por lustros o por décadas. Entonces, ¿cómo vamos a poder negociar y generar otras agendas cuando básicamente tenemos unos tiempos esquizoides, ¿no? Que los vivimos como sujetos, pero los reproducimos en las instituciones. Y esto también tiene mucho que ver con la idea de hasta qué punto tendríamos que parar esta idea del desarrollismo y el productivismo en cultura. Yo he puesto estas dos imágenes, ¿no? Que es como la criatura bebe gateando, el caracolico o la tortuga, y al lado el avión rápido, ¿no? Y entonces vimos como una especie de disparidad de tiempos esquizoides que, por lo que son las políticas comunitarias y sus ecologías, creo que tendríamos que repensarlos muchos. ¿Qué quiere decir esto? Si una institución cultural quiere trabajar comunitariamente, que se lo piense en una década y que se lo piense con gente que quiera gatear y que quiera ver a un caracol, no con gente que te esté reclamando que hagas el próximo tuit para que seas trend topic en dos semanas. Es una tontería, ya sé, pero me parece como clave. Otra de las disgresiones que hemos tenido, y he puesto ahí hack colaboradora, de los compañeros de colaboradora, es esta idea que ha surgido ya mucho en muchas mesas de los cuidados, ¿no? Los proyectos comunitarios y los culturales son como un gran iceberg, ¿no? Nosotros solo vemos la punta, que serían estas economías productivas, que si la exposición, que si el proyecto, que si la presentación de un proyecto comunitario, las tecnificaciones, etcétera. Pero, justamente, todo lo contrario, ¿no? O sea, los proyectos comunitarios, esa parte de infrapolíticas, como lo llamaban los compañeros argentinos del colectivo Situaciones, esa idea de que hay unas mareas invisibles, unas intrahistorias, como decía Unamuno, son muy importantes, porque ahí es donde se mueve realmente la sostenibilidad y las formas de cultura a largo plazo y que, además, inciden en lo reproductivo, ¿no? Ya hay muchas compañeras desde feminismos hablando de retaguardias o de trincheras, ¿no? De lo común. Y creo que es muy importante porque esa gran masa que está ahí no solo es una masa que no se mueve, sino que, además, ha intentado reproducir de forma un poco extraña, está conectada y se hilana con otros icebergs, con otros ecosistemas que, poco a poco, van generando sustratos reproductivos. Claro, la idea de los cuidados, en el fondo, es una cosa que ya las economías comunitarias y feministas la tienen muy, muy en cuenta. Y el problema que tenemos, básicamente, es que en cultura lo productivista es lo único que cuenta. Entonces, lo único que cuenta parece ser esa pequeña capa del hito que se ve, que tiene que surgir, que tiene que emerger y, prácticamente, no hay toda una reflexión o unos cruces sobre qué puede aportar una economía feminista, comunitaria en cultura y, entonces, qué se puede desbordar de la idea de política cultural. Claro, mi gran planteamiento aquí es hasta qué punto podríamos plantear un decrecimiento cultural. Un decrecimiento cultural, ojo, no quiere decir hacer menos cosas simplemente, sino dedicar mucho más tiempo a los cuidados, a las redistribuciones, a, sobre todo, a tiempos que parecen no productivos, el no hacer nada o el construir otro tipo de relaciones informales y, sobre todo, con la idea de que, a lo mejor, las políticas culturales no es tan importante si llegas a 400 o a 500 personas como que, a lo mejor, has invertido 3.000 horas de tu vida para negociar que dos asistentes vengan a un proyecto. Y esa microcalidad es muy importante y tengo que decir que, desgraciadamente, todavía no existen ni indicadores ni políticas que los puedan poner en pie. Hay todo un trabajo hecho por los mercados sociales, tanto en Barcelona como en Madrid, pero yo creo que es uno de los grandes retos y que, de alguna forma, con muchos compañeros y compañeras estamos como intentando lanzar. Podemos narrar y evaluar nuestros proyectos desde otro punto de vista y vamos a ver cómo va el reloj con esto del tiempo al tiempo. Y voy al tercero ya, que voy bien, mira, me quedan cinco minutos, hasta me puedo enrollar, que es la idea de, ojo, con las políticas culturales cuando se cruzan con las políticas comunitarias si no estamos hablando de una dimensión de gobernanza, de cómo se gobierna, quién tiene los recursos, cómo se distribuye la materialidad propia de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir varias cosas. Lo primero es reconocer las prácticas situadas de las políticas comunitarias, que están en un contexto, como he dicho antes, no se pueden replicar, por lo tanto son propias de la idiosincrasia, del ambiente, de la ecología y de todas las condiciones que atraviesan las prácticas culturales, pero quiere decir situadas también en un doble sentido, que antes ya se ha apuntado en la mesa anterior, de recuperar las tradiciones políticas en comunidad. Aquí tenemos, por ejemplo, dos personas que llevan diez años trabajando en temas de diversidad funcional o tenemos una maestra rural. Pocas veces he oído en charlas sobre políticas culturales relacionarse con los MRP, Movimientos de Renación Pedagógica. Por ejemplo, el famoso verano del 68 de Rosa Sensat en Barcelona. Estas son tradiciones políticas que ya tenemos, comunitarias, colectivas, donde se estaba produciendo ya cultura. Pocas veces he oído narrar o entrar en foros del gobierno de Cultura y del Ministerio Cultural a la gente de la Escuela Popular de la Prosperidad, que hace poco han editado un libro y llevan cuarenta años trabajando y trajeron a Pablo Freire en Madrid. Mientras tanto, hay instituciones culturales que lo han de pedagogía radicales, y han hecho exposiciones sobre ello. Entonces, esta locura de no revisar nuestras tradiciones políticas y reactualizarlas. Un compañero también habló de, oscuas, esto que estáis hablando de nuevas institucionalidades se la tiene Nuevo Barris en el 77, ¿no? Pues también por aquí yo creo que hay que empezar a hablar de las prácticas situadas en este doble sentido y a lo mejor generar una ordimbre que nos permita pensar en que ha habido ya mucha política cultural cooperativa y comunitaria en transiciones y en momentos y que tenemos que volver a linkarnos o a relacionarnos y aprender de ellas. Claro, el tema de gobernanza me lleva al tema de soberanías en plural, culturales, que ya se habló, George Judice ya lo habló, y sobre todo a la idea de soberanías experimentales. ¿Qué quiere decir esto? No solo tenemos que recuperar estas tradiciones, sino que creo que también la práctica cultural per se, como un experimento poético político, puede ayudarnos a generar otras comunidades, otras formas de gobierno que a lo mejor tienen más que ver con los cuerpos, con los deseos. Y aquí hay una tensión que me parece que es interesante, ¿no? Los grandes popes del desarrollo comunitario, Marquion, italianos, te vienen y te dicen, trabajo comunitario es uno, dos y tres. Y claro, las prácticas muchas veces políticas experimentales en cultura, precisamente el uno, dos y tres era como, es que nunca ha sido así y esto no ha evitado que se puedan generar otros espacios políticos, incluso otras nuevas instituciones. ¿De acuerdo? Esto es otro de los campos semánticos y políticos que me parece que es muy, muy importante. Y finalmente, la idea de incorporar saberes otros. Digo saberes otros porque es la expresión más latinoamericana de epistemología sur, en la idea de que sí, desde las instituciones culturales y las políticas culturales queremos fomentar la idea y pivotar sobre la comunidad. No es simplemente porque hagamos un huerto urbano en un museo, que me parece correcto, o que reconozcamos los saberes, digamos, periféricos, sino porque reconozcamos que estas formas de gobernanza también pueden ayudar a, de algún modo, gobernar las instituciones culturales. Que esto es todo un lío. Con esto, no quiero decir, insisto, en que ahora todo tiene que ser 15M y hagamos una asamblea en el Reino Sofía. Pero creo que hay ya otros modelos orgánicos de gobernanza en las comunidades que han experimentado modos que podían también ayudar, retroambientar las instituciones culturales y un poco comenzar a desmarcar ciertos dispositivos, grandes patronatos o modelos, que en el fondo son muy, muy conservadores y muy herederos de lo que fue la famosa externalización y profesionalización internacional en cultura. Fundaciones privadas, patronatos donde solo hablan los que pusieron obras de arte o los que tienen contactos y donde no entra la ciudadanía organizada o no entran en diálogos productivos. Por eso, para mí, esta idea de gobernanza –y con esto ya cierro, creo que más o menos me ha cotado al tiempo– se resume en esta idea de un huerto urbano, la gobernanza a partir del cuidado, la gobernanza a partir de hincar la rodilla, no la gobernanza a partir del foro y la agora y de quién habla mejor o los votos, y sobre todo la gobernanza a partir de las interdependencias, de la crianza o de un huerto. Para mí son dos figuras que, insisto, son poéticas, pero son políticas y que ahora me dan mucho que pensar. No tengo una solución con esto, pero creo que estas imágenes nos pueden ayudar mucho más a, de alguna forma, desbordar esta lógica proyectual que es muy de gestión cultural, de cuando queríamos ser Europa y se votó tan sí, en el 82, y empecemos a recuperar estas otras formas políticas que se han activado, que se están activando actualmente, que se activaron en los años 70 y 60 y que tenían que ver con este tipo de imágenes. Y ojalá en el futuro los directores y directoras de arte, los educadores, comisarios y todos nos encontremos plantando con interdependencias lo que pueden ser las políticas culturales del futuro. Y bueno, lo dejo ahí y doy la palabra a dos maravillosas experiencias que yo creo que han plantado muchas, muchas semillas. Bueno, para quienes venimos de espacios que están en la periferia, tenemos bastante presente qué representa el centralismo. Y como decían unos compañeros de Sevilla hace no mucho, el centralismo mata. Pues ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a dos experiencias que tienen ya una tradición importante. En el caso de Lola Barrera, que es quien va a hablar justo a continuación. Ella es la directora de Bajo el Sombrero, que es una plataforma de creación, producción y difusión de arte en la que los principales protagonistas son las personas con discapacidad intelectual. Y son dos iniciativas. Luego hablará Pepi. Yo creo que conviene realmente escuchar desde aquí porque no se nos debe olvidar que quien nos acoge hoy es una institución central, es el Ministerio de Cultura de este país. Y van a hablar dos tipos de intervención y de acceso en el espacio de la cultura que yo creo que invitan a algo como el Ministerio de Cultura a desocuparse a sí mismo, a salir de esa imagen que posiblemente cuando estás en una institución de esas características se llega a formar y que es realmente totémica y que tiene esa dimensión de poder intervenir en todos los espacios de la cultura. Esto que vamos a escuchar a continuación pasa en esa escala microscópica de la que hablábamos antes, pero que tiene un sustrato fundamental para permitir el acceso a todo tipo de personas como las que recoge el artículo 44 de la Constitución de este país al espacio de la cultura. Entonces, para mí es un placer darte el paso, Lola, y luego seguimos con Pepi. Gracias. Voy a ver si esto se cambia. Bueno, en primer lugar, gracias por vuestra escucha. Gracias por vuestra escucha. Gracias por la invitación a participar por parte de los organizadores. Quiero empezar diciendo que me ha gustado mucho… Se me pierde. A ver ahora. Me ha gustado la intervención de Javier porque tiene mucho sentido dentro de nuestra práctica. Yo os voy a hablar de experiencia. Una experiencia concreta que es la de debajo del sombrero. He elegido esta foto para empezar porque esta es la foto que ahora mismo está en nuestra web y esta foto convoca a una acción que se llama Caminando con Andrés y que es una acción que se ha hecho en colaboración con un artista de Gales, Kai Tomos, un bailarín y coreógrafo, junto con Andrés Fernández, que es un artista de debajo del sombrero. Me gusta, por eso la traigo, porque, curiosamente, aunque sea una iniciativa de un artista de fuera trabajando en el marco del mundo privado de Andrés, sin embargo, sintetiza muy bien lo que significa debajo del sombrero como experiencia de acompañamiento. Esta acción se va a dar el 2 de noviembre, va a salir de aquí, de la Plaza de Matadero. Es una acción muy sencilla donde Andrés simplemente va a caminar por la ciudad en una dirección desconocida con un itinerario que no conocemos y al público que va a participar se le va a pedir que camine detrás de Andrés y en silencio. Entonces, esta situación resume un poco todo lo que nosotros venimos diciendo y queriendo hacer durante todo este tiempo que significa acompañar desde la atención y desde el silencio y caminando por detrás pero sosteniendo la experiencia. Digamos, eso sería casi el resumen del cometido de debajo del sombrero. Cuando empezamos aquí hace 10 años, empezamos en la nave de Intermediae, yo conocí, bueno, manejamos una expresión o un concepto que para mí era nuevo, no para otros del equipo que ya lo conocían, pero para mí sí era nuevo, que era el concepto de las conductas desafiantes. Y manejábamos un texto de Javier Tamariz referido a las personas con trastorno autista que decía las conductas desafiantes retan al entorno a diseñar soluciones, modificaciones, no tanto para la persona como para el entorno. Y a partir de aquí nosotros nos preguntábamos lo siguiente, ¿qué pasa entonces si el entorno se prepara, se hace elástico y receptivo, retira los prejuicios, se ensancha lo suficiente como para que estas conductas se legitimen y constituyan un punto de partida, un inicio de comunicación? Bueno, pues este fue el inicio, digamos, de debajo del sombrero. Ese lugar donde nos proponíamos conformar un espacio capaz de albergar cualquier tipo de comunicación. Comenzamos muy sencillamente, alrededor de dos mesas, con papeles de diferentes tamaños, colorantes y unos cuantos pinceles gordos y una cámara, porque lo que sí nos interesaba era filmar lo que sucediera. Y así, de esa manera indefinida y sin propuesta, la cosa empezó. Y enseguida, pero muy rápidamente, digamos con una aceleración increíble, fue cogiendo rumbo la cosa. Apareció el dibujo, apareció la pintura, apareció la construcción, porque en esa época al lado de Intermedia había una nave abandonada y donde se iban dejando maderas y cosas de desecho de otros proyectos, de instalaciones. Entonces, hubo ya participantes que se quisieron hacer muebles con aquello que se recogía de ahí. Apareció el vídeo, porque teníamos una cámara de vídeo, apareció el cine. Una cosa abstracta que duró durante unos años y que de la misma manera que apareció, luego desapareció, al cabo de unos años, que llamamos sonido y movimiento y que no tenía ninguna vocación de ser ni música ni danza. Era sonido y movimiento puro, comunicación a través de eso. Y esa primera época que yo llamo explosivo fue una especie de expansión del espacio, donde empezamos en un trocito de Intermedia en el terrario, acabamos a los pocos meses, ya estábamos colocados en las dos naves que tenía Intermedia. Luego salimos de esas naves, estuvimos aquí cuando esto todavía estaba sin arreglar, en la nave 15. Salimos después, al año siguiente, a la Casa Encendida. Después salimos a la Facultad de Bellas Artes. Nos pusimos en contacto con otros proyectos europeos. Es decir, hubo una expansión del proyecto, digamos, muy fuerte en esos primeros años. Otra cosa que observamos, esto fue más lento, fue cómo se iba produciendo una dilatación del tiempo. Así como el principio había sido muy acelerado y los procesos de trabajo eran muy rápidos y se gastaba una cantidad de papel tremendo y había artistas que hacían varias obras en un mismo día, poco a poco el taller fue ganando concentración y empezaron a aparecer proyectos de años, un año, dos años, tres años. Es decir, tuvimos la sensación de que el artista o el participante, como lo queramos llamar, bueno, depende, iba encontrando sus tiempos, tiempos que le pertenecían y en los que se iba instalando. Nosotros a esto le empezamos a llamar a hacerse casa en el proyecto. Y ya voy terminando. Esta es la última foto. Digamos que de estas condiciones de holgura, de poca presión, poco a poco han ido apareciendo, a lo largo de los años, han ido apareciendo lenguajes artísticos. Lenguajes muy directos, muy sinceros y que además llevan el enigma de otras maneras de codificar la realidad. Nos abren otros sitios diferentes desde donde se está interpretando la realidad. Este tipo de lenguajes, lo que hemos podido comprobar a medida que hemos ido haciendo exposiciones, hemos hecho un montón de exposiciones en España y muchas en Europa, es que tiene un gran potencial movilizador. Es decir, son lenguajes que abren muchas preguntas. Hace unos años yo estuve invitada en un congreso en México, que era un congreso de pensamiento crítico, y que se titulaba algo así como la anormalidad que, entre comillas, la normalidad. Y fue un congreso para mí muy interesante y que versaba sobre todo sobre esto, sobre cómo experiencias vivas, reales y vivas, que se dan en los márgenes cuando impactan sobre el núcleo de lo normal, movilizan, provocan una fractura, provocan quiebra dentro de esos saberes aprendidos, dentro de muchas cosas que dábamos por hecho. Y ya simplemente termino diciendo como, bueno, a nuestro parecer, artistas como los de Bajo del Sombrero son imprescindibles en la cultura de hoy día y, bueno, y por eso seguimos trabajando en esto. Pasamos a Pepi Díaz y la verdad es que con Pepi la relación es muy especial porque compartimos un marco geográfico de trabajo en la provincia de León. En este caso, Pepi como maestra en una escuela rural en El Bierzo. Yo trabajo en la zona del condado, en Cerezales del Condado. Y desde allí compartimos, yo creo, algunos problemas, algunas visiones y alguna percepción sobre lo rural, que como hablábamos esta mañana, no es una percepción que deba ser homogénea. No es lo mismo hablar de un medio rural con poblaciones de 20.000 habitantes que un medio rural con poblaciones de 20 habitantes. No es lo mismo hablar de un medio rural donde quedan escuelas en poblaciones y servicios de esas características. Y de un medio rural donde trabajas en un CRA, como es el caso de Pepi, en un tipo de escuela que es quizás heredera de la escuela unitaria y donde te encuentras con niños escolarizados en el mismo aula de 4 a 12 años en un modelo que sale adelante con muchas dificultades y con la implicación increíble de maestros como el colectivo que ella representa. Pepi forma, además, parte del movimiento cooperativo de la escuela popular y del movimiento de renovación pedagógica. Es tu turno. Bien, gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Benito, por el cariño y la insistencia en valorar nuestro proyecto de escuela. Bien, yo voy a hablar de culturas o de cultura desde lo pequeño, desde lo cotidiano. No sé si tenemos ya... Mi experiencia es la escuela pequeña y, por definirlo bien, porque las ruralidades son muy diversas, es una localidad de alrededor de 600 habitantes, un poco más. En nuestra escuela fluctuamos alrededor de 30 niños y niñas con un grupo pequeño de maestras y formamos parte del Cralabadía. Nuestra escuela es un espacio... Ahí estamos, eso somos nosotros, representado por las niñas y los niños. La escuela es un espacio de relación humana, de encuentro de las familias de la escuela, de los niños y las niñas con sus familias y con los vecinos y vecinas que quieren participar y que quieren construir comunidad con la escuela. La escuela creo que es, en este momento, ya desde hace tiempo, un importante referente cargado de simbolismo, que en la escuela rural es muy importante, en los pueblos, y que es un referente en la experiencia personal de los habitantes, de las personas que habitamos el pueblo, tanto personal como social, como grupo. Es un espacio de relación intergeneracional que es muy importante esta característica, porque en la escuela se integran personas de diferentes edades, desde los bebés del pueblo, que enseguida participan en nuestras fiestas y celebraciones hasta la gente mayor. Muchas veces estamos hasta cuatro generaciones compartiendo espacios. De tal manera que llegamos a construir una comunidad de relaciones y efectos muy fuerte. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero tiene muchas ventajas. Esa foto representa una celebración. En determinado momento sentimos la necesidad de celebrar los 25 años y más de la escuela como edificio físico. Pero era una disculpa para hacer todo un trabajo de investigación de la importancia de la memoria, que aquí hemos citado también. Y entre las niñas y los niños, se hizo un trabajo precioso de recopilación de esa historia de la escuela, de investigación sobre ello. Las familias colaboraron en darle forma a todo lo que teníamos. Estamos ahí algunas maestras que valoramos mucho el trabajo de los niños y las niñas, sus producciones. De tal manera que teníamos recogidos tantos materiales producidos en la escuela que hubo que hacer un trabajo ingente. Nos ayudaron mucho las familias. Y esta es una foto del día del encuentro donde estamos, pues ahí estamos maestras y maestros que han participado en la escuela, que regresaron de muchos lugares, las familias y los niños y las niñas. Yo tenía ahí alumnos y alumnas míos y niños y niñas que eran alumnos de la escuela y que habían sido también. Bueno, es una escuela que quiere ser igualitaria y que la participación creemos que es una... Bueno, creo que es real. Podemos cuestionarlo todo, pero desde luego intentamos que sea participativa, que colaboren todos los integrantes de la comunidad, que contribuimos entre todos a la construcción social de nuestra comunidad, de la localidad, del pueblo y desde luego de la escuela. Es una comunidad que acoge e integra la diversidad, que quiere ser igualitaria, con una manifiesta preocupación por la integración de las niñas y las mujeres como contenido y como productoras de cultura. Sin que nos olvidemos de algunos problemas que manifiestan los niños a la hora de expresar también sus realizaciones. Es una escuela que intenta coordinarse con otras instituciones próximas y que se basa a nivel pedagógico en los postulados de la pedagogía Frenet. Yo formo parte, como ha dicho Alfredo, del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, que es el Movimiento Frenet de España, que trabajamos con una consideración de la infancia y de los jóvenes como protagonistas de sus propios procesos educativos. Que tenemos una clara preocupación pedagógica por que las niñas y los niños participen en la gestión del espacio, del tiempo y de las actividades. Bien, partimos de... Ahí está la pedagogía Frenet, que es una pedagogía, cuando decíamos de los nuevos referentes que buscamos, ya hemos celebrado los 100 años de Frenet y bastantes más. Quiero decir que... Y la pedagogía Frenet está extendida por todo el mundo y tiene... Bueno, pues, desde luego, se llama pedagogía de la escuela moderna también. No sé si es moderna, pero creo que tiene una gran actualidad. Bien, partimos del derecho de los niños y de las niñas a acceder a la cultura. De la consideración de las niñas y los niños como protagonistas en la producción cultural. Un epigráfico básico para nosotros es el derecho a la palabra, a expresar lo que queremos hacer, lo que ellos y ellas quieren hacer. Y de valorar el entorno, el entorno natural, que tiene mucho valor ecológico, en nuestro caso, del entorno social también y de los valores culturales de ese entorno como contenido de investigación, como un libro grande por el que caminar, donde experimentar y aprender. La escuela recoge todos esos valores, todos esos contenidos y jugamos con ellos, investigamos con ellos. Bueno, hay un referente que creo también es importante dar, el referente de los valores. Porque los valores son, es algo que está por encima de todo lo que cuando nos planteamos algo, los valores de igualdad que he citado, los valores de la paz, los valores ligados en general a los derechos humanos y al cuidado de la naturaleza especialmente, porque estamos en un entorno que también es un entorno natural y que nos importa. Bien, ¿cómo nos organizamos? Bueno, nosotros estamos en una institución educativa reglada, somos una escuela pública. El Colegio Rural Ocupado de la Abadía es un colegio que se rige con todos los parámetros y con todas las exigencias de cualquier otro colegio. Claro, los colegios rurales tenemos en eso algunas dificultades, porque se nos considera poco en nuestra diferencia. Bien, pero aunque tengamos esas dificultades, intentamos autoorganizarnos. Los niños y las niñas participan de una manera clara. Partimos de la cooperación entre iguales y el trabajo en principio por proyectos, con una diversidad muy grande en la titulación de esos proyectos, desde pequeños proyectos a proyectos que nos ocupan todo un año y a veces trascienden el tiempo. Por eso, cuando estos días estábamos hablando de la importancia de los tiempos, tenemos que deciros que podemos, somos personas privilegiadas por tener un espacio del que nos apropiamos y que podemos recorrer lentamente y de un tiempo del que podemos disponer. Nosotros, la pedagogía Freinet sí que utiliza el término asamblea y no es de ahora. Llevamos 100 años hablando de la asamblea porque si decimos que damos a los niños y niñas el derecho a decidir y el derecho a la palabra, tenemos que encontrar espacios donde eso tenga lugar. Hablamos de grupos pequeños, os he hablado que en la escuela somos alrededor de 30 niños y niñas y los grupos que son siempre internivelares en todo el colegio son grupos alrededor de 12 niños y niñas arriba o abajo. Y, bueno, es importante la coordinación con todo el colegio y las actuaciones con la comunidad. He puesto este epígrafe de apropiación cultural de hacer lo propio para contar un poquito lo que hacemos. Bien, una de las cosas, de los recursos que utilizamos para aprender, para investigar es el entorno. El entorno tiene muchos contenidos culturales. Estos días yo estoy aquí un poco anonadada descubriendo descubriendo tantas experiencias de creaciones artísticas y de culturas como de instituciones culturales que son inmensas desde nuestra perspectiva. Bien, nosotros queremos que el entorno tiene importancia. Somos gente que vivimos en el entorno de un río y ese es el puente colgante de nuestra comunidad, de nuestro pueblo que la primera vez que un niño o una niña nos decimos allí que no somos del pueblo hasta que no pasamos el puente colgante porque de alguna manera bueno, pues eso, tiene, representa nuestro pueblo. Tenemos un entorno bello, la belleza merece la pena. Uno de los proyectos que hemos desarrollado es el de que en él han participado gente mayor del pueblo y la junta vecinal del pueblo lo hemos conseguido implicar que es el recorrer los límites del pueblo, los límites geográficos. Este punto en concreto se llama los cuatro platos y es que allí confluyen cuatro ayuntamientos de nuestro entorno. Estamos en el entorno cerquita hasta a médulas que ya sabéis que es patrimonio de la humanidad y esto está muy cerquita. Nosotros nos movemos fundamentalmente caminando y en bicicleta. En este caso hemos ido en bicicletas por los chalequitos que llevan los niños y niñas. Este es el castro y es un castro astur que está en nuestro entorno. Pero también hemos contribuido de alguna manera desde la escuela a valorar algunas... Cuando hablaba me parece que era una compañera que habló desde esta mesa de Móstoles que era creo que artista que decía qué cantidad de cosas hay que no se les da valor y que se dejan incluso destruir. En nuestro pueblo había cinco hornos comunitarios y cuando yo llegué al pueblo hicimos un trabajo desde la escuela y de intentar que eso tuviera... Bueno, empezamos... Los hemos recorrido todos a lo largo del tiempo. Están todos menos uno ya restaurados y una de las actividades que hacemos es fabricar todo lo que es posible fabricar en un horno comunitario. Lo hacemos con... Participan abuelas y vecinas del pueblo y algún vecino que nos ayudan a elevar todo el proceso. Estos saberes, estas culturas de lo pequeño y de lo cotidiano creo que tienen una gran importancia. Os decía, cuando yo llegué estaban casi todos en ruinas, alguno en uso y era... Bueno, allí se fabrica el pan como en la Edad Media, no es... Es un valor que tiene... Es antiguo. Y... En este momento están todos... Todos restaurados y han pasado a patrimonio común. Eran de vecindario, eran de los espacios de vecinos, del entorno y ahora han pasado y bueno, ahora también son patrimonio de los niños y las niñas. La comunidad entra en la escuela. Los saberes de la gente de nuestro entorno tienen importancia. Ahí tenemos una abuela que es una gran intérprete de instrumentos de pulso y púa y una madre que es sanitaria. Esos saberes, ellas contribuyen a organizar con nosotras, con las maestras y con las niñas y los niños, saberes. Una asociación de mujeres del pueblo que también colabora en los talleres que hacemos por la tarde. Decían los niños con no, nos hemos enganchado al ganchillo. Otro de los proyectos es más largo en el tiempo es el proyecto del huerto de la escuela. Aquello del fondo es la escuela y ahí estamos trabajando. En la foto de abajo los niños y niños tienen en la mano unas lechugas. El día de las notas en nuestra escuela es el día de las lechugas porque se llevan a casa las lechugas. Y luego los niños y las niñas presentan sus producciones a la comunidad. De tal manera que cuando hacemos un proyecto por ejemplo interno a estudios que hacemos para la celebración del Día de la Paz por ejemplo o el Día de la Mujer o trabajamos mucho con el tema del Día del Libro lo que hacemos es invitar a la gente de la comunidad de todo el pueblo ponemos los carteles por los locales públicos del pueblo en los carteles del pueblo en las tiendas y en los bares. Que hay dos bares y dos tiendas. que creo que es importante que también se conserven. Creo que también son espacios son espacios de encuentro. Cuando uno va a la tienda tiene que echar un tiempo. Hay que escuchar allí a la gente que está. Nos escuchamos y nos comunicamos. Bien, pues entonces ahí aparece uno de los en concreto ese día uno es el Día del Libro y otro es el Día de la Mujer y bueno pues la escuela se llena de gente y siempre lo que sí hacemos los niños y niñas muestran sus producciones y luego animamos a la gente del pueblo que participe. En concreto por ejemplo en este trabajo que se ve en la imagen que habla de Cervantes hicimos un trabajo en el que colaboramos las familias con nosotros y buscamos expresiones populares que están sacadas del Quijote y las pusimos en las diferentes lenguas que se hablaban en nuestra comunidad que en nuestra comunidad del pueblo de gente que sabía otras lenguas gracias. Bien, y luego pues eso esa proyección ahí tenéis el Día del Libro eso de abajo es de un taller de poesía de poesía susurrada y llegó la gente del pueblo y le susurramos poemas. Las mujeres son personas importantes y siempre trabajamos el ámbito de lo privado y el ámbito de lo público de tal manera que cuando en el caso de las mujeres se trabajaron diferentes mujeres del ámbito de lo público artísticas artistas creadoras de literatura del mundo de la política y siempre el mundo de lo privado las mujeres de nuestro entorno personal que son importantes. Salimos con frecuencia a caminar el pueblo en esta creación que veis ahí que es con motivo de un desfile de carnaval que hacemos en el pueblo los sacos son los sacos de la harina que nos da la panadera. Esto es una publicación que acabamos de hacer con las poesías de los niños y niñas de todo el de todo el colegio rural agrupado la abadía y con el auspicio con la colaboración de una abuela que es poeta. Esto es otro trabajo de colaboración con esta abuela de intérprete y también una madre que ha hecho un coro y ahí estamos siendo intérpretes y bueno las relaciones con otras instituciones culturales en este caso nosotros tenemos una estrecha relación de creaciones y de con el bibliobús que el bibliobús es la biblioteca ambulante que en el caso de Castilla y León son bueno tienen mucha importancia y en el caso de nuestra comunidad tenemos una relación estrecha y para acabar deciros este es el el lema que eligieron los niños y las niñas para celebrar la fiesta que os indiqué al principio con el que hicimos las camisetas y con el que bueno hicimos un precioso trabajo ¿no? No es menor que nos planteemos el tema el asunto de las emociones y de las vivencias y esto en esta escuela somos felices desde luego muchas veces realidad y no sé si siempre pero desde luego es una línea en la que trabajamos nos importa ser felices en la escuela muchas gracias me falta una cosa por decir que estamos que os invito a ruralizar vuestras vidas a generar espacios donde los niños y niñas anden sueltos y donde las mujeres y los hombres andemos sueltos sueltas y seguros y seguras gracias yo recojo un poco el testigo de lo que estaba comentando ahora al final Pepi porque claro seamos conscientes de que ruralizar nuestras vidas significa no solo hacerlas participar de otros tiempos que es uno de los aspectos más significativos que creo que han quedado claro en la exposición de estas dos iniciativas sino también a aceptar espacios muy problemáticos alguien en el medio rural español y esto lo comentamos en el encuentro que ya se hizo de cultura y ciudadanía en el pueblo donde trabajamos nosotros está soportando sobre sí en nuestro caso un consejo y su evolución en forma de junta vecinal un ayuntamiento una diputación un gobierno regional en este caso la Junta de Castilla y León el gobierno de España la Comisión Europea el Parlamento Europeo es decir está soportando siete administraciones para gestionar un lugar donde en muchos casos antes disfrutaba mucho escuchando a José Luis de Vicente a Daniel García Andújar hablar de diferentes problemas en relación a qué ocurre con los datos qué ocurre con Internet pues es muy sencillo en la zona donde trabajamos nosotros nuestra conexión es de 512 cas de subida en muchos casos viene el veterinario como explica una de mis compañeras a errar a nuestros bueyes y erra a los bueyes se va y todavía no ha podido subir el contenido que estaba intentando publicar ese tipo de espacio donde puedes encontrar el tiempo pero tienes que desarrollar las actitudes y sobre todo hay que exigirle a las administraciones y en este caso la competencia en materia de cultura no es de la administración central sino que es de una administración regional que por favor para facilitar el acceso a la población a experiencias que en este contexto en el que estamos hablando hoy y donde han salido tantos ejercicios de lo macro en su dimensión pequeña y mínima pueden parecer poco sexys pero son los ejercicios de base para que mucha parte de la población pueda acceder al espacio de la cultura ese que volvemos a insistir y que ha marcado en nuestras conversaciones cuando hemos estado hablando los días previos define el artículo 44 de la constitución de este país que a lo mejor hay que volver a hablar de ello y volver a resituarlo en el marco de 2017 y ver qué pasa con todo eso me gustaría también que empezáramos el debate que viene después de todas estas ideas que se han puesto sobre la mesa y también que os incorporaseis en el momento en el que queréis hacer cualquier pregunta para no cerrarlo a nosotros si me gustaría contaros un poco cómo ha surgido la conversación porque creo que también puede ser significativo de dónde se producen algunas de esas brechas en la aplicación del famoso artículo que tanto nos dio en su momento para hablar en un momento dado desde el ministerio se nos propusieron una serie de preguntas y agradecemos el desencadenante que eso supuso para poder dar cuerda a nuestras conversaciones en esas preguntas aparecían un montón de términos que cuando comienzas a hablar antes de que llegue este momento de la mesa y exponerlo en público y vas adquiriendo confianza pues son los que te llevan a reconocer y nos pasó a unos y a otros que ostras es que esto no forma parte de mi vida ni de mi práctica de la cultura recuerdo que una de vosotras me decía es que yo con la palabra públicos y audiencias no me relaciono hace 40 años en mi práctica diaria y eso tenía que ver con el título de la mesa también en la que estábamos trabajando de cómo se generan comunidades entonces en ese hilo tan extendido que marca que desde el aparato ministerial pues se identifique la práctica de la cultura con una relación de audiencias de métricas y demás hasta un espacio muy pequeño donde probablemente una idea convencional de audiencias o de métricas está luego asociada a que como nos ha ocurrido este año en la provincia de León desaparezcan no sé si han sido seis el número me baila un poco pero creo que han sido seis escuelas rurales hay una distancia gigantesca que convendría empezar a reparar me gustaría que que bueno que pudiésemos hablar un poco sobre todo esto sobre cómo sentís en en vuestra práctica diaria esa presencia de bueno de las instituciones grandes y un poco poner en común lo que comentábamos en las conversaciones días atrás de que quizás como en tu caso Lola conseguís cierto nivel de atención pero luego en el día a día pues este desaparece sobre todo por lo que viene de los espacios públicos y de las administraciones públicas no me funciona ahora ahora vamos a ver nosotros por un lado tenemos un enorme privilegio porque porque estamos utilizando espacios públicos como matadero con enorme libertad y con mucho tiempo por delante es decir desde que nosotros llegamos aquí en 2007 bueno en un principio sí nos costó convencer que esto era un proyecto que tenía que ver con el arte pero me parece que está bien que ponerlo difícil está bien que no porque vengas con personas con discapacidad las puertas se tengan que abrir eso sería una falta de reconocimiento al proyecto más que un reconocimiento y tanto aquí como en la Casa Ascendida como en la Facultad de Bellas Artes digamos que sí hemos podido conseguir maniobrar en esos tiempos y en esa baja exigencia o incluso nula porque ni siquiera a veces se exige el hacer algo de producción digamos estamos trabajamos en unas condiciones que no son las habituales y lo podemos hacer y hemos conseguido hacerlo y eso ya es de es de mucho agradecer sí es verdad que luego a pesar de todo a pesar de todo no siempre se entiende bien este proyecto y que muchas veces queriéndote regalar algo te lo quitan es decir cuando este proyecto se sigue invitando porque es un porque es una experiencia por ejemplo de inclusión y se entiende que simplemente eso es el fin del proyecto a mí me parece que eso está negando al proyecto es decir sí es un proyecto de inclusión pero la inclusión no es un fin no puede ser a mi modo de entender nunca un fin si acaso es un principio decirte eso aunque sea con mucha amabilidad o considerarte ahí es de alguna manera venir a decir bueno da un poco lo mismo lo que hagáis en los talleres eso no es relevante lo interesante es que estáis con chicos con discapacidad en matadero y estáis desde hace 10 años y eso insisto no nos reconoce incluso nos niega y esa es la pelea que tenemos que seguir eso es aunque se nos invite aunque se nos abran las puertas de participar en muchos foros esa es una pelea que todavía estamos en ello por nuestra parte el problema viene de la incomprensión a veces con un modelo de la escuela rural donde las consideraciones que se tienen es de número de tal manera que vamos a nosotros nos dicen de pronto si no sois uno más cerramos un aula con una falta de sensibilidad hacia lo importante que hay ahí dentro y que se hace que nos hace sentir a veces evidentemente pero yo no me quiero instalar en esa idea porque tenemos otras fortalezas y las fortalezas son bueno en mi caso es la propia comunidad que está ahí apoyando y que tiene claro cómo se apropia de la escuela y por otra parte el trabajar en un colectivo donde podemos plantear estos problemas y emocionalmente descargarnos de todo eso facilita el que estemos viviéndolo de una manera menos tensa pero la escuela rural tiene pues muchos problemas porque se la mide con baremos de la escuela urbana y es imposible siempre se nos dice que somos muy caros por ejemplo y me parece que es una gran pena que la valoración que se puede hacer en la escuela rural es cara a esta idea de las comunidades también de construcción de colectivos de los que hablamos a mí me gustaría conocer un poco la experiencia de Javier que lleva trabajando ya muchos años con ellos desde un aspecto que él hacía aparecer en su presentación y que tiene que ver con la gobernanza la gobernanza al final es lo que garantiza una construcción ecosistémica de esos espacios y me gustaría saber hasta qué punto tu trabajo has detectado que hay una capacidad de toma de responsabilidad por parte de quienes componen esas comunidades a la hora de ser conscientes y de articular esos sistemas de gobernanza vaya pregunta es una pregunta muy difícil yo básicamente diría que el problema es que me da la sensación de que las instituciones culturales no están preparadas para aceptar otros modelos de gobernanza básicamente y que hay tradiciones comunitarias que han aplicado ya modelos de gobernanza o sea el hecho de cuando se quisieron romper todos los consejos rurales que cubrían los montes y los foros rurales en Burgos y en León y se hizo como todo un movimiento social en contra y se pudo parar que no haya sido una orden ministerial yo es que todavía no he visto artistas haciendo esto en el Mago o en el Reina Sofía entonces me parece como muy divertido porque siempre vemos como que los artistas van a empoderar a comunidades y creo que tendríamos que empezar a prever mucho de los modos no se hablaría de la palabra empoderamientos sino sí de formas de gobernanza que han podido dar lugar a realmente ser insumisos con leyes que iban realmente a depredar los territorios entonces es un pequeño ejemplo pero muy clave que esto no quito que después sea importante las formas de políticas que existen en los trabajos culturales pero sí que creo que hay un gran problema sobre todo porque muchas formas de gobernanza comunitaria y cada vez más están basadas en las interdependencias o sea el tema de nos tocan a una nos tocan a todas que se puede largar de otra forma si una cae caemos todas o como dijo ayer la compañera de la harinera reconocer a todas las que vienen antes y reconocernos a todas es que eso es el modus operante constante y esto choca muchísimo con una institución cultural que lo que quiere es un sujeto estrella marca autónomo independiente sin hijos nómada eurocéntico blanco entonces esto es como una locura pero creo que en ese sentido si las instituciones culturales insisto mucho que hablo de esta exposición pudiesen un poco como empezar a generar espacios en transición igual que existe esta idea de los barrios en transición ciudades en transición y pudiesen ser cada vez más porosas y entender que estas formas pueden ayudarles en ciertos momentos y en ciertos lugares y hacer diálogos que sean interesantes sería muy interesante como forma o sería como una potencia de algo el problema es que la producción cultural se vive como autónoma independiente y como un valor de las vanguardias únicamente y esto para mí es clave desmitificarlo y conectarlo de otra forma hace nada una compañía decía toda práctica cultural es colectiva y yo señaría e interdependiente entonces ahí puede haber un punto en el que pueden empezar a generar alianzas no sé si responde mucho a la pregunta pero preguntas por sí muchísimas gracias por la intervención que me ha resonado muchísimo tengo la suerte de trabajar en el Ateneo Popular No Barris y el Ateneo es un poco lo que habéis hablado es comunidad es creación y es educación es formación entonces en ese sentido me ha resonado muchísimo y me parece una mesa muy interesante yo voy a hacer la pregunta primero y luego me enrollo un poco a veces lo hago al revés y luego no pregunto la pregunta es muy sencilla y muy concreta es ¿qué relación pensáis que tiene la comunidad y el conflicto? y lo dejo ahí la reflexión un poco tomando algo que ha dicho la Lola va en torno en qué significa poner en el centro la anomalía este año hemos estado haciendo un trabajo sobre la memoria histórica del Ateneo porque cumplimos 40 años y nos hemos dado cuenta de cómo la anomalía dentro del sistema permite que surjan espacios que cumplen 40 años 40 años después de que han sido una anomalía si el sistema no es capaz de permitir esa anomalía o de no enterarse que existe nunca se pueden abrir espacios distintos o otros entonces creo que hay una relación muy estrecha entre la anomalía y la comunidad porque en un sistema socioeconómico cuyo programa político está basado básicamente en la individualización extrema de nuestras vidas la comunidad no deja de ser siempre un elemento anómalo o una disfusión del sistema si consigue sobre todo sobrevivir y perdurar en el tiempo y esta es un poco la reflexión la pregunta ya la he lanzado gracias la importancia de la comunidad como cuando hablaba de la importancia del entorno yo creo que es fundamental cuando me refería a que en ese contexto del margen la normalidad puede movilizar y puede crear grietas en el núcleo de normalidad me refiero que eso es positivo no solamente para la normalidad es muy positivo para el núcleo de la normalidad también digamos que ahí yo creo que es muy importante no perder de vista el doble sentido no solamente se trata de crear condiciones para acoger a la persona que es diferente sino también tener muy claro que es necesario que son imprescindibles esas personas porque esa movilización o esas preguntas que traen nos están hablando de nosotros mismos es decir vienen desde sitios extraños pero hablan de algo en lo que tú también estás digamos estamos implicados en eso con lo cual yo creo que aquí eso es muy importante y el que ese doble sentido se entienda yo creo que es lo que hace que esto realmente o sea que esto sea real que esto sea una posibilidad y una experiencia real si solamente se da en un sentido en el sentido de la generosidad el saber aceptar lo que es diferente siempre vamos a estar en un sitio ideal pero no estamos hablando del todo de realidad que hemos acabado el tiempo así que nada gracias a todos por asistir y por escuchar y a la organización por dejarnos participar gracias gracias gracias